estas piezas van puesta ahí en en la parte negra del grillón si en este porta engranaje si es un eje esto tiene que estamos limpio si es necesario hay que pasar una lejita finita no mucho porque si no se va a gastar la pieza después ponemos primero la guía sin fin ponemos el engranaje de la guía de teflon lo hacemos a entrar hasta el fondo si su vida luego vamos a poner el reten si este reten vamos a usar una llave 9 estuvo con una td 9 para hacerlo entrar hasta el fondo ahí ya que está toda la guía y se va a clavar ahí se clava ahora vamos a poner la ruedita de teflon esta ruedita es muy importante que los dientes estén sanos bueno lo hacemos hacia un lado hacia el otro y luego vamos y poniendo con y lo vamos a ayudar con una pinza de punta para que gire y se introduzca hasta el fondo se vaya gira para un lado va a girar para el otro lado si aquí era de nuevo ahora es el otro lado este vídeo lo hacemos por el club de suzuki dar 650 ya que mucha gente me preguntó sobre este repuesto ahí vemos cómo queda enganchado un engranaje con otro si sobre todo la ruedita está de teflon que tiene que ir hasta el fondo y las piezas tienen que moverse y girar juntas vamos a poder ver cómo se va a mover el gusanito cuando mueve la rueda en un momento ahí vamos ahí podemos